La banda 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 Me importa Poco que Mañana la puedo perder Pero al disfrutar Soñar verdad Que esta vida loco me va a traicionar Que puede pasar Con pipa de paz A fumar con paz Que si estas amado Que si a la vida te tira Prepara y se abre y se cierra Y si no se cierra Pues vale ya Al chile carna Jajaja Muchos morros pendejos No se creen que son Que era cagado porque yo no estoy pelón La pinche pentineta me la paso por los huevos 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 Así me topo Cambie esa aliza tumbado del pantalon Me doy Me doy escuela de como se rifa En México con oye tanto con la quila En el barrio con todos No me lo sé bien No me lo sé No me lo sé No me lo sé No me lo sé Dos tres